A partir de ahora los residentes de Orihuela Costa van a tener un servicio de traslado al aeropuerto. Eso sí, para ello tendrán que trasladarse primero a la estación de autobuses de Torrevieja, pero van a contar también con un servicio de taxi para poderlo hacer. La concejal de transporte urbano Begoña Cuartero ha presentado hoy el servicio de transporte que pone en marcha la empresa concesionaria de la línea de autobús a través de un convenio con la Asociación de Profesionales del Taxi de Orihuela Costa con una finalidad muy clara, la de facilitar el trayecto hasta el aeropuerto incorporando un servicio de taxi hasta la estación de autobuses de Torrevieja. La finalidad es dar a conocer entre los residentes y turistas de la ciudad, en este caso de la zona de Orihuela Costa, este nuevo servicio que se encuentra en fase piloto. Los turistas y visitantes que deseen utilizar el servicio pueden consultar toda la información en la página web www.costaazul.net Y es que con este servicio piloto que cuenta con una tarifa plana para todas las urbanizaciones de la costa oriolana y entre naranjos, se atiende una de las demandas más solicitadas en materia de transporte, ya que hasta ahora no existía ninguna conexión directa con el aeropuerto. Los usuarios de este servicio de conectividad intermodal, residentes y turistas de cualquier época del año, serán trasladados en taxi hasta la estación de autobuses de Torrevieja y se trasladarán en autobús hasta el aeropuerto mediante reserva previa realizada online. Se trata de un servicio que une o que presta la empresa concesionaria de la línea del autobús que va de la estación de Torrevieja al aeropuerto. Ha hecho un convenio con nuestra asociación de taxistas de Orihuela, en el cual, pues este servicio que se llama Taxi Connect, lo que hace es al usuario que compra el billete para coger el autobús que va al aeropuerto, se le da la posibilidad de contactar también con un taxi que lo recoge en la puerta de su casa y lo lleva a la parada del autobús para coger directamente el autobús al aeropuerto. Es un servicio que lleva una tarifa plana y es para todos los residentes en Orihuela Costa, incluido, por ejemplo, un vecino de Entre Naranjos, que tenemos quejas vecinales, que no tiene conexión con el autobús que va, por ejemplo, al aeropuerto, pues simplemente comprando el billete, creo que es el billete que se compra online, pues tiene a su disposición este servicio con una tarifa plana, que creo que son unos 22 euros, 20 o 22 euros, para todas las urbanizaciones de Orihuela Costa.